Son los restos de un macro botellón en Tomelloso, Ciudad Real, una de las zonas donde la pandemia se ha mostrado con especial virulencia. Centenares de jóvenes que según Twitter pudieron ser miles, incumpliendo las normas básicas de seguridad. Otra fiesta similar se ha celebrado en Torrijos, Toledo. En Gijón, en la residencia El Carmen, se han detectado 19 positivos, 15 de ellos ancianos. El virus no estaba dentro de la residencia. Es consecuencia, sin duda, de la reanimación de la vida normal. En Badajoz, un contagiado que asistió a un cumpleaños ha provocado el aislamiento de 18 personas. Lo mismo pasó en Lleida, donde cuatro positivos que acudieron a una fiesta han causado el rebrote y alarma de municipios cercanos como Binefar y Fraga, en Aragón. El viernes, en un vuelo de Madrid a Lanzarote, un pasajero subió al avión sin esperar el resultado de la prueba PCR, que resultó positiva. El hombre ha sido sancionado y los viajeros de asientos cercanos están en cuarentena. Es responsabilidad a los ciudadanos en lo individual y en lo colectivo. Otra fiesta en Córdoba a la que asistió el príncipe Joaquín, sobrino del rey de Bélgica, que resultó dar positivo en las pruebas de COVID, ha puesto en cuarentena a los otros 26 asistentes. Mucha prudencia. Si queremos seguir avanzando, si queremos seguir dinamizando nuestra economía. En Ceuta, el gobierno ha cerrado al baño las seis playas de la ciudad. Para evitar rebrotes, se ha aumentado la presencia de policías en las calles.